¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Está a morir! ¿Por acá? Ok ¿Está más iluminado por acá? ¡No podemos hacer nada! ¡Abre la puerta, Cole! ¿Qué haces? Es un campo de contención portátil Debo protegerme lo suficiente Llegar al condensador Y activar la autodestrucción manual Podría ser la única manera De cerrar la fosa Es lo que soldado vi que tenía Pensé que estaba como poseído o algo así Hay que salir de aquí Y dejar que los militares se arreglen Tiene razón Es la única forma ¿Ryan? Sabía que moriría con el rey Ya se va a acabar el juego Esto se pone muy bueno al final El sol negro está en el centro Nadie ha estado allí Así que no sabemos Qué encontraremos ¿Cuánto tiempo habrá Una vez activada La autodestrucción? El sistema fue diseñado Para activarse remotamente La explosión Será casi instantánea No volveremos Es un viaje de ida Ok Tiene un nombre bien épico El sol negro El área del compensador Está detrás de la puerta Tenemos compañía No nos han visto Ahora podemos ir Dios Espero que tengas razón Si no, nuestro paseo Por el inframundo Podría terminar mal Jodie No te acerques mucho a ellos Aiden No tomes la atención O moriremos Vamos Ya que se comieron Alguienes Están distraídos Ya, lárgate Oh, vamos Presioné R2 Ay, no R1 Qué estúpido Y tal vez ese error Le cueste la vida A alguien Cole No Rayos Es lo más cercano Que ha tenido una familia Jodie, Cole Y Nathan Lo siento Lo siento, princesa Van a tener que seguir sin mí Ni hablar No te dejaré aquí Encuentra El sol negro Jodie O nadie sobrevivirá Tiene razón Vamos, Jodie Aiden Hizo todo lo que pudo No está muerto Solo herido Muy bien Esto se empieza a poner Muy épico Terminemos esto Terminemos esto Rayos Vean esto Regresen Regresen al inframundo Estúpidos muertos Solo sigue avanzando Ahí lo veo Detrás de eso Ahí está Esa esfera Ahí está Ahí está Ahí está Mi bebé Perdí a mi bebé ¿Lo has visto? No, yo Y no puedo usar a Aiden Para buscar a Ryan Qué cara Traigo una pistola En la mano Las llamé Pero no contestan Estás perdido Como todas estas almas La pena te ha hecho Olvidar quién eres Tu esposa y tu hija Se han ido Nada puede cambiar eso Las extraño Las extraño demasiado No, creo que te deje pasar Ya está Ya está muy perdido Oh, se fue con ellas Las extrañé Las extrañé tanto Eres la única Que puede arrepentirme